Muy bien, nosotros ahora, como todos los días, nos vamos en este bloque, en este segmento, con el habitual ojo blindado. Adelante, por favor. No lo verán en la tapa de los principales diarios de nuestro país. Tampoco formará parte de la agenda de los noticieros nacionales un hecho que, por su sola dimensión en términos cuantitativos, debería ser el principal o uno de los principales datos de importancia en el día de hoy en la República Argentina. Se han cumplido 500 días de detención ilegal de una dirigente política en nuestro país. Una presa política. Nos habíamos desacostumbrado a hablar en ese sentido aquí en la República Argentina en las últimas décadas. Estamos hablando de la dirigente jujeña Milagro Sala. Por supuesto, la principal referente de la organización territorial, Tupac Amaru, que también en estos meses ha recibido a lo largo y a lo ancho del país una frondosa persecución judicial de algunos de los referentes locales de este movimiento político que ha sido sistemáticamente estigmatizado por los medios de comunicación. Vapuleados por dirigentes políticos ligados a Cambiemos. Derruido en términos también de su construcción social, que había tenido una importancia significativa no solo en la provincia de Jujuy, sino en distintos lugares de nuestro país, por su acción directa en función de construir distintas formas de organización y de dignificación de aquellos que habían sido oprimidos y represaliados sistemáticamente por un sistema de expoliación durante centurias. No solo en Jujuy, sino también en todo el noroeste argentino. A Milagro Sala le hicieron pagar con su cuerpo la construcción de una herramienta política, de un movimiento social y al mismo tiempo de una mirada sobre lo que debe ser la relación de los que menos tienen con los más poderosos. Que en algunas ocasiones necesariamente también para recuperar la dignidad debe ser confrontativa. Que en algunas ocasiones también necesariamente para avanzar en la construcción de los que menos tienen de una propia vida, debe entablar un canal de diálogo con el gobierno o con el sistema de turno. En todo caso, todo eso le están haciendo pagar a esta mujer, Coya, que viene de un lugar muy humilde en la provincia de Jujuy, que además se comía las heces, que se atrevió a construir sin pedirle permiso a los poderosos. De manera muy temprana, casi en los primeros días de gobierno, de Cambiemos a nivel nacional y del pregobernador Morales, su principal rival político en la provincia de Jujuy, decidieron hacer con Milagro Sala una detención ejemplificadora, no sólo para su movimiento político, la Tupac Obramaru, sino para el resto de la oposición social en la República Argentina. Y esta es una cuestión a tener en cuenta, amigos y amigas de voz en el medio. En gran parte del mundo, no sólo las organizaciones de derechos humanos que pueden ser catalogadas de manera casi mecánica como simpatizantes a la condición de Milagro Sala, sino también en organismos internacionales que en general miran con muchísimo cuidado estos temas, califican a la detención de Milagro Sala como una detención absolutamente arbitraria. Milagro Sala, para ellos, es una presa política en la República Argentina. Por eso, hace pocos días, estuvo en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU que volvieron a exigir su libertad. Y esto, amigos y amigas de voz en medio, se encuentra en directa relación con lo ocurrido en el día de ayer. La ex cancillera ahora, Susana Malcorra, fracasó de manera sistemática en intentar mostrar en otros lugares del mundo la detención de Milagro Sala como lo que no era. Ellos planteaban que era una detención justificada desde el punto de vista judicial. Claro es, para los observadores neutrales y objetivos de la situación es una detención que no se justifica y que debe cesar de manera casi inmediata. La campaña a nivel internacional por la liberación de Milagro Sala avanza en distintos organismos internacionales y también ha logrado en el campo de la cultura y en el campo también de la política un nivel de consenso casi nunca visto en los últimos años en respecto a la relación con los derechos humanos en nuestro país. La cuestión es, usted debe pensarlo ahora, es que sobre Milagro Sala se va a hablar muy poco en el día de hoy. Probablemente lo va a escuchar acá y en otros pocos lugares. Probablemente también lo va a leer en algunos medios pequeños de información. Probablemente va a encontrar alguna opinión en las redes sociales. Pero Milagro Sala es hoy la presa que se vuelve invisible, la presa que quieren invisible. Y esta, amigos y amigas de Voz en el Medio, siempre es la condición esencial del preso político. Aquel que no está, que desaparece, sobre el que no se habla, que no importa. Gracias, profes, como siempre. Muy amable.